La exposición mezcla distintos procedimientos con especial atención a la fotografía, el fotomontaje, el cartel y también tiene elementos de pintura, escultura que están relacionados entre ellos. Se asienta en esta relación entre el arte y la arquitectura y de la transformación del espacio urbano, de la semiótica del entorno y la erupción de una esfera pública donde los artistas son figuras dinamizadoras de la cultura y del arte de la época. El artista se ha representado Nicolás Delecuona, José Manuel Aizpuru, arquitectura. El artista se ha representado Nicolás Delecuona, José Manuel Aizpuru, arquitectura. Nicolás Delecuona, José Manuel Aizpuru, arquitectura. Los artef微 cut. El artista se ha mencionado Gracias por ver el video